Hola, soy Andrea Ramírez de cuentista clasificada a Juegos Olímpicos de Tokio en los 49 kilogramos y preciso estamos a menos de 49 días para que empiece este sueño olímpico y yo me preparo teniendo muy buenos hábitos en la competencia. Un abrazo y ¡vamos Colombia! Un abrazo y ¡vamos!